El secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong reconoció que los principales retos en materia de seguridad se están dando en los estados por la debilidad de las instituciones de seguridad locales, por ejemplo, lo que acabamos de ver. Antediputados, Osorio Chong dijo que el aumento de la violencia se debe a que se están registrando más delitos del fuero común, es decir, aquellos que tendrían que investigar los estados. Estamos enfrentando un fenómeno de violencia, sí, con un componente federal del crimen organizado, pero agudizado en gran proporción en los delitos del fuero común que se suceden en el orden local. En los últimos 30 o 40 años, el fenómeno del crimen se ha transformado y así también resulta necesario preguntarse cuál es la mejor forma en el que el Estado mexicano debe organizarse. Y aquí la pregunta y después de eso, ¿qué? ¿Quién se hace cargo? Ya vimos que los estados no lo hacen. ¿Quién se hace cargo?